Muy buenas noches con todos. Ingeniera Luciana me escucha. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Damos la bienvenida a nuestra siguiente ponencia por el aniversario número 56 del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lampayeque. En esta oportunidad está a cargo de la ponencia del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas. La ponencia de hoy es Procesos Organizacionales en la Gestión Empresarial. A cargo de la ingeniera Luciana Cruzado Centurión. Ingeniería Industrial, colegiada y habilitada. Magíster en alta dirección empresarial. Con título experto en gestión de proyectos. Especialista como administradora de proyectos y procesos organizacionales, administración de personal. Jefe en área de logística y operaciones en los sectores de educación superior, minería y construcción. Ingeniera Luciana, muy buenas noches. Bienvenida. Puede iniciar su ponencia. Ingeniera Luciana, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta exposición. Voy a dar inicio, por favor, si me puede dar compartir pantalla para publicarla en PPT. Ya puede compartir ingeniera. Ya está como anfitrión. Así es. También quería recomendar a los participantes que cualquier consulta respecto a la ponencia, por favor, por el chat, porque los micros se han bloqueado para evitar interrupciones. Cualquier consulta por el chat, por favor. Gracias. Puede iniciar Ingeniera Luciana. ¿Listo? ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Sí, sí se escucha Ingeniera. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema procesos organizacionales en la gestión empresarial. Vamos a comenzar dando algunos conceptos y vamos a concluir con la importancia de estos procesos dentro de una organización o una empresa. Vamos a iniciar con el concepto de gestión empresarial. La gestión empresarial se puede conocer como el conjunto de actividades para crear estrategias que permitan el correcto desarrollo, crecimiento y posicionamiento de una empresa. Como bien conocemos, y aquí de repente de colegas, la gestión empresarial está integrada por la planificación, la organización, la dirección y el control de ciertos procedimientos para alcanzar el objetivo que tenga una empresa o una institución. Por ejemplo, dentro de la planeación, ¿qué es lo que se hace? En este proceso se define la misión, se formulan objetivos, se definen planes y se programan ciertas actividades en conjunto con el personal de la empresa o el personal directivo de una empresa para poder alcanzar o planificar cómo alcanzar el objetivo de la institución o de la organización. Dentro del procedimiento de la organización encontramos o podemos caracterizar o definir que se trata de dividir o asignar el trabajo dentro de nuestro comité o nuestra junta directiva, determinar y determinar y determinar y determinar y determinar los recursos ya sea materiales o de recursos humanos y definir las responsabilidades, no asignar dentro de cada departamento de qué manera se van a organizar para alcanzar el objetivo común que tenga la empresa. En el ámbito de la organización, en el ámbito de la organización, se encarga de que este mismo comité integrado designen personas o grupos de personas que sumen esfuerzos o coordinen esfuerzos para alcanzar el objetivo de la organización o de la institución. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? De una manera comunicando, la comunicación es primordial y motivando también a que este personal que nosotros tengamos a cargo puedan lograr alcanzar el objetivo de la institución. Y esto de la dirección liderar. En cuanto al control, se trata de definir estándares que nos permitan a nosotros monitorear el desempeño, evaluar el desempeño de nuestro personal o de nuestra área definida, de tal manera de emprender cierto tipo de acciones que nos permitan a mejorar, a mejorar dentro de este proceso. Entonces, muchas veces ustedes de repente han escuchado o han visto que se hace una evaluación de desempeño personal. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en evaluar cómo es que el trabajador está realizando sus actividades para llegar al objetivo. Entonces, se pone una calificación determinada y ustedes mismos pueden ver o evaluar el compromiso, evaluar el desempeño que tengan sus labores, el esfuerzo también que este personal pueda determinar o definir para poder alcanzar el objetivo planteado. Muchas veces de repente dentro de un área, por ejemplo un área comercial, tenemos este personal a cargo que vendría a ser el personal de ventas. Entonces, muchas veces al personal de ventas le ponemos metas y para que alcancen esas metas, ellos se les asignan de repente algún objetivo o ciertos pasos para que puedan lograr ese objetivo. Y a veces ha sucedido también que en instituciones hay personal que a veces se desvía o no cumple las expectativas dentro de lo que una empresa necesita. Entonces, una evaluación determina esto, puede determinar esto y así el directivo o la persona a cargo de esta área no puede tomar acciones correctivas. De repente conversar con el personal, de repente le falta motivación, de repente hay muchos trabajadores que involucran temas familiares con el trabajo. Entonces, el directivo en sí se tiene que encargar de corregir o ver qué acción tomar con este trabajador para que la mejora, se produzca en sí la mejora y poder alcanzar al objetivo planteado. Vamos a definir qué es un proceso y qué es un procedimiento. Son conceptos totalmente distintos. El proceso es un conjunto de acciones y actividades que se realizan con un objetivo en común. El proceso puede también cambiar o variar si es que se determina que no se está llegando a un objetivo. Y a diferencia del procedimiento, el procedimiento viene a ser el detalle específico de cada uno de estos procesos, lo que significa que el procedimiento es parte del proceso. Entonces, son un conjunto de actividades que se determinan para seguir en un mismo orden, al igual que el proceso, porque son pasos, pero están dentro de un proceso. En la siguiente diapositiva voy a dar el ejemplo. Vamos a un ejemplo. Entonces, vamos a definir qué procesos son etapas determinadas para llegar a un resultado específico y los procedimientos son pasos fijos ya establecidos. Un procedimiento tiene un fin concreto y forma parte de los procesos. Y como ya mencioné, los procesos pueden variar para poder alcanzar un objetivo. Son variantes. En cambio, un procedimiento no es tanto que... Perdón, un proceso va de la mano con un procedimiento. Entonces, si se cambia un proceso, va a cambiar también un procedimiento, pero a base de ese proceso que estaríamos creando. Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar el caso de una pizzería, ¿no? El proceso de la atención de pedidos, ¿no? Aquí podemos determinar el proceso, que significa básicamente, ¿no? Cómo es que se hace la atención de los pedidos, ¿no? Se llama por teléfono, se ordena la pizza, se prepara la pizza, se empaqueta una pizza. Por finalizar, se entrega la pizza y al final se realiza el cobro o el pago del producto que nosotros estamos adquiriendo. La ejecución de las actividades que vemos aquí en la diapositiva se denomina el proceso en sí. Mientras tanto, un procedimiento de este proceso podría estar incluido en la preparación de la pizza, ¿no? Por ejemplo, la receta tiene instrucciones específicas, ¿no? Que podría ser comenzar de repente por la masa, la masa tiene una receta de utilizar ciertos insumos, ¿no? Y podemos concluir que entonces tanto el proceso y los procedimientos podrían también estar escritos, documentados, ya sea de forma digital o en forma física, ¿no? Para dar a conocer a los integrantes de una empresa. Vamos a la parte del proceso organizacional. Bueno, ¿qué se define por proceso organizacional? Es un conjunto de herramientas que nos permitan a nosotros administrar las actividades que se realizan de manera secuencial en una empresa. Y se clasifican en tres. Pueden ser estratégicos, pueden ser operativos y pueden ser de soporte. En estratégicos, vamos a definir los procesos que están enfocados a controlar las metas de la empresa, ¿no? Como armar las políticas, armar su misión, su visión, sus objetivos. En cuanto a operativos, vamos a encontrar los procesos que permitan generar los productos o servicios, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica de ladrillos, vamos a tener su área productiva. El proceso de producción, ¿no? Es desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto terminado. En el ingreso de la materia prima, vamos a tener de repente un proceso, un procedimiento de selección de arcillas, un procedimiento de la manipulación de las máquinas, ¿no? Este, como es que se tiene que operar de repente la extrusora u otro tipo de máquinas para poder llegar al producto terminado. Los procesos de soporte son las actividades necesarias que se abarcan para el correcto funcionamiento de los procesos productivos, ¿no? Aquí podemos encontrar de repente alguna actividad de soporte quizás que podría enfocarse en, de repente, con la negociación de, vamos al caso de la fábrica de ladrillos, una actividad de soporte podría ser la negociación de, de repente, de las arcillas o el mismo proveedor que traiga muestras, ¿no? Son actividades que van a retroalimentar o van a alimentar nuestro proceso productivo. Como primer proceso operacional, este, organizacional, vamos a encontrar la planificación. ¿Qué significa planear? Significa pensar en un futuro, incorporar decisiones concretas sobre las estrategias, objetivos, procedimientos, valores, ¿no? Que permitan la coordinación integral de todos los elementos de nuestra organización. O también de nuestro proyecto, ¿no? Para ello, vamos a nombrar tres principios fundamentales. Los principios fundamentales son, pueden, este, la planificación tiene que contribuir, por así decirlo, contribuir sí o sí al logro de los objetivos institucionales. Debe permitir, debe permitir la planificación, debe permitir que se logre la eficiencia de los procesos planeados. ¿A qué le llamamos eficiencia? Que se usen de manera adecuada los recursos asignados, los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos humanos, ¿no? Y también la planificación debe permitir que se logren los objetivos con el menor esfuerzo de cualquier índole, ¿no? Que sean objetivos accesibles y realistas, sobre todo. El segundo proceso organizacional es el de liderazgo. Debiene ser el proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo. Se consideran las capacidades y habilidades de reconocer, hallar, usar y motivar a todo talento humano dentro de la organización hacia el logro del objetivo de la empresa. Entonces, el liderazgo permite motivar a todo el talento humano, mantenerlos en motivación para que se logre o se alcance el objetivo de la institución. De la mano de ello va el poder. ¿Qué le llamamos poder? Poder, perdón, es tener la capacidad, una persona líder, tener la capacidad de poder tomar, tener en consideración la toma de decisiones y poder liderar personas. Entonces, liderazgo y poder van de la mano. En este proceso es muy importante reconocer nuestras habilidades y nuestras capacidades de poder delegar cierto tipo de actividades a nuestro talento humano. Y estar con ellos de la mano, caminar con ellos de la mano para que se puedan alcanzar los objetivos de nuestra institución, de nuestro proyecto. Y también trabajar de manera conjunta, porque no podemos dejar de lado nuestro personal o a nuestro equipo de trabajo. El tercer proceso organizacional es la toma de decisiones y es un proceso de enfrentar una salida viable ante algún problema o haciendo la elección más apropiada de la solución, en este caso, al problema. Bueno, entonces, aquí podemos decir que es la elección a la cual todos los miembros de la organización puedan acceder y puedan respetar. Dentro de la toma de decisiones, vamos a comenzar por definir el problema que podamos presentar, analizar el mismo, determinar ciertas alternativas. Tienen que haber, obviamente, más de una alternativa para poder elegir y poder tomar una decisión. Evaluar, elegir la alternativa apropiada, aplicar la decisión más óptima, que esto viene a ser trabajo más que nada de los líderes o de nuestra junta directiva, ante algún conflicto, algún problema. Esto finaliza con retroalimentar, de repente, a nuestro personal o al área donde se ha detectado el problema. Y, por último, comunicar a toda la institución la mejor manera de cómo es que se va a dar la solución. Por ejemplo, pongamos el caso de un trabajador, quizá, a veces, en las empresas suelen haber rumores, de repente, de que la empresa va a quebrar o hay entre los mismos trabajadores, de repente, a veces surge un comentario que no sale de la misma junta directiva o de los directivos. Entonces, a veces, la junta directiva llega a oídos de la junta directiva o de los directivos y se tiene que tomar una alternativa o una solución para poder informar al personal en este caso. Me ha sucedido que muchas veces el personal mismo hace este tipo de comentarios y, pues, ante esta situación sale el gerente a conversar con el mismo personal y retroalimentar al personal, aunque hay rumores que no son ciertos, ¿no? Entonces, es importante también la comunicación. Es importante la comunicación. Aquí vamos al paso siguiente, que es la comunicación. Y es el proceso de transmitir la información a quienes tienen que tomar decisiones y, a su vez, posibilita la coordinación y el control de actividades de la organización, siendo muy importante en todas sus maneras. A través de la comunicación se propician los procesos de interrelación de los individuos, de las áreas funcionales, de los grupos de interés, de las organizaciones. Vamos, por ejemplo, al mismo proceso de ventas en un área comercial, ¿no? Que es este, ante un cierre de una venta, pues, la comunicación sería transmitir al personal, ¿no? Que tenemos que, de repente, producir cierta cantidad de productos para poder cerrar esa venta. Entonces, es importante comunicar, estar en comunicación, porque, obviamente, si yo no comunico a mi personal que tengo que vender 100 bolsas de papel, por ejemplo, obviamente, el personal no va a tener conocimiento y, posiblemente, esa venta no se cierre. Entonces, es importante tener la comunicación dentro de una organización y es parte de un proceso organizacional. El siguiente proceso es la motivación. La motivación también es fundamental y es un instrumento que permite que los colaboradores realicen la labor con buen movimiento, con buena energía y con gran satisfacción para poder alcanzar el objetivo de la empresa. Y se trata de crear un esquema y plan motivacional adecuado a las necesidades e intereses del grupo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de obreros, ¿no? O de operarios. En este caso, muchas veces se consideran personas, para esta clasificación, personas de bajos recursos o personas quizás que no tienen un nivel educativo muy alto. Entonces, ¿cómo, de qué manera podemos motivarlos a ellos, no? De repente, haciéndoles alguna dinámica, alguna charla, este, a realizar reuniones de confraternidad. De repente, hacerlos un fin de semana, hacerlos jugar, un partido de fútbol, ¿no? Va de acuerdo a lo que nosotros podamos determinar según el contexto social que pueda tener la institución, ¿no? Entonces, es importante la motivación, de repente, llevarlos a un almuerzo, ¿no? Para que ellos se sientan en compañerismo y sientan que se sientan también identificados con la empresa y de tal manera que ellos se sientan motivados a continuar realizando sus labores. Es importante el recurso humano dentro de una institución o de una empresa, ¿no? Ya que sin recurso humano, pues, no se podría alcanzar objetivos, ¿no? Dentro de los procesos organizacionales, también tenemos el mapa de procesos. Como ingenieros industriales, hemos escuchado esta determinación de los mapas de procesos, ¿no? En los mapas de procesos representan en sí la memoria organizacional de cómo hacer las cosas dentro de una empresa. Entonces, este, es importante, ¿no? Para una gestión adecuada, podamos nosotros determinar nuestros procesos estratégicos para poder llegar a la satisfacción de nuestros clientes. Permiten identificar los bienes y servicios que se brindan a los clientes y son parte del ciclo de la mejora continua dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, los procesos estratégicos se pueden determinar como parte de una gestión de calidad, una gestión de innovación, ¿no? Procesos que agreguen valor a una empresa y, como ya habíamos mencionado, los procesos de apoyo que podrían hacer los procesos contables, los procesos financieros, ¿no? Y también la gestión de la gestión humana. Entonces, tenemos la importancia de los procesos organizacionales en la gestión empresarial, que vendría a ser, es importante porque nos ayudan a, o ayudan a la dirección de una empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar y mejorar continuamente para hacer más procesos, mejorar en sí los procesos productivos y lograr la confianza y satisfacción de nuestros clientes. Vamos a dar un ejemplo, a ver, me van a permitir un ratito. Vamos a dar un ejemplo. Gracias. 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 Dime unos minutitos, por favor, que quiero compartirles un proceso para analizarlo. Gracias. 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 Continuem. Gracias. 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 Ya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de recurso. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso, un procedimiento más que nada de ventas. No sé si logran verlo. Por favor me pueden confirmar. Este es un procedimiento de ventas. Entonces, como bien sabemos, el procedimiento de ventas inicia desde una negociación hasta la entrega del producto final en este caso. Entonces, dentro del proceso de ventas, como ya sabemos, inicia la negociación, vienen otros ciertos procesos hasta la entrega final del producto. Y como ya hemos mencionado, dentro de cada proceso existe un procedimiento. Por eso es que vamos a enfocarnos o vamos a determinar este ejemplo que yo les estoy mostrando como un procedimiento de ventas. Donde podemos observar que participan varias áreas. Tenemos desde la gerencia, la administración, los clientes, el área de ventas en sí, los transportistas, en este caso el área de despachos, vigilancia o la portería y por último el transporte también. ¿Cómo inicia este proceso de ventas? Inicia con nuestra alta directiva, nuestra alta dirección, que en este caso es la gerencia, que establece los precios. Se trata de una fábrica de ladrillos. Entonces, la gerencia establece el procedimiento de, perdón, establece los precios mediante una negociación con los clientes que pueden ser mayoristas o minoristas. No, la administración se encargaría en este caso de recibir la información de parte de gerencia, es importante en la comunicación, de parte de gerencia en cuanto a los precios establecidos. Entonces, el área de administración le envía la información o coordina la información con el área de ventas. El área administrativa en este caso se encarga de monitorear, en este caso, al área de ventas. Entonces, el área de ventas actualiza constantemente sus precios, en este caso, coordina en sí la entrega del producto final con los clientes, ya sean mayoristas o minoristas. En este caso, ¿de qué manera interactúan los clientes? Dentro de este procedimiento de ventas, los clientes interactúan con enviar la programación de solicitar sus productos. Una programación de entrega, ¿no? Por ejemplo, le dicen ya a este señorita, para mañana necesito 10 cajas o 10 millares de ladrillos, en este caso. Le indica la información del transportista, la información de quién va a ir a recoger este material. Esa coordinación ya la vencía el área de ventas. El área de ventas, entonces, una vez que llega esta persona a recoger el material, elabora la orden de despacho. Esta orden de despacho es solicitada, la solicita el cliente, el cliente en este caso, para luego ir al área de despachos y con esa orden solicitar su producto. Solicita su producto. Entonces, el área de hornos, en este caso, el área de despachos, coordina con el transportista la cantidad que se va a despachar. Ahí evalúan, de repente, un área de apoyo vendría a ser el área de calidad, ¿no? Donde determinan que el producto que se va a entregar esté en buenas condiciones, no esté queñado, tenga un buen color, no tenga un buen tamaño, un buen peso, ¿no? Para que pueda ser trasladado, que el área de calidad, en este caso, vendría a ser otro proceso, ¿no? Un proceso que involucre el soporte al despacho de esta venta. Entonces, una vez que el transportista tiene la carga en su vehículo, se dirige a vigilancia. Vigilancia o portería también cumplen una función importante. Aparte de controlar los ingresos y salidas dentro de una institución, dentro de una organización, en esta oportunidad, el área de vigilancia se encarga de que se esté sacando, o se esté, este, el cliente esté retirando el material, la cantidad especificada en la orden de despacho que determinó la señorita de venta. Entonces, ellos verifican que sea la cantidad exalta, que no, que sucede mucho, al menos en esta situación de empresas, esas quizás un poco artesanales que vendían en las ladrilleras, no, hay, a veces sucede que se hacen, las personas se hacen los vivos, no, los mismos transportistas, por así decirlo, y sacan más ladrillo, no, entonces es un área de control, no, que evalúa o contabiliza que la cantidad de productos que están retirando coincida con la orden de despacho. Una vez que se verifica, no, este, si ya el transportista puede retirar su, su producto. El área de ventas después cumple un rol importante, cuando ya se confirma el retiro de este producto, de este despacho, coordinan con el área de contabilidad o el área financiera, no, la emisión de los documentos contables, no, que puede ser la factura, las boletas o el comprobante, para hacer entrega, en este caso, al cliente. Entonces, acá podemos ver que es un, en sí, el proceso de ventas, que está determinado por varios procedimientos que involucran diversas áreas, no, y estas áreas son prácticamente las áreas de soporte, para que se pueda entregar, en este caso, o se pueda concluir el objetivo que es la venta, no, cerrar la venta. Entonces, esa es la, 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 la explicación que les puedo dar, un ejemplo un poco más concreto entre los procesos y los procedimientos dentro de una gestión empresarial o dentro de una empresa. Aquí tenemos una reflexión, ¿no? Y bueno, ahora en la actualidad, mucho más allá de los mitos existentes es en torno al tema de procesos y procedimientos. Lo cierto es que dentro de un enfoque o de una gestión empresarial, esto ha ido posicionándose más, ha ido creciendo con más popularidad, y hoy día se aplica en prácticamente todas las empresas del mundo, en las cuales con inversiones, ¿no?, ya sean tecnológicas y de recursos humanos, financieros, se han obtenido importantes beneficios en términos de eficiencia, productividad, control y agilidad de las operaciones dentro de los negocios y las empresas. Lo que ha traducido, ¿no?, que en resultados medibles y cuantificables se evidencian el valor que este tipo de iniciativas tienen asociados a las empresas. Entonces, como podemos ver, es importante que ahora se utilicen los procesos organizacionales para llegar al objetivo común empresarial. Empresarial o también, en este caso, ¿no?, puede ser de servicios y de productos. Esa ha sido la explicación de hoy entre procesos organizacionales dentro de una gestión empresarial. Vamos a pasar, de repente, ¿tienen alguna consulta o alguna, alguna, algo que aportar? De repente, también, bienvenido a ser a los comentarios. Por favor, este, Cintia, si me puedes apoyar. ¿Alguien tiene una consulta? Sí. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Alguien tiene una consulta? Quizás por ahí se ha llegado a entender que sí existe una diferencia entre procesos y procedimientos. Hay que tener en cuenta que los procedimientos son parte del proceso y es muy importante tener por cada área asignada nuestro mapa de procesos. ¿No? Que nos van a permitir tener plasmadas nuestras estrategias para poder alcanzar el objetivo de nuestra organización o de nuestra institución. ¿Alguien que desee consultar? ¿Algo que acotar? Quizás. ¿Alguien? Bien, si no hay consultas, pues, este, damos, por favor, al moderador. A ver, buenas noches con todos. Silvia, este, Cintia, ¿me escuchas? Bien, parece que Cintia. Bien, quien, quien les habla es el, eh, buenas noches con todos, ante todo, estimados participantes, eh, les saludo al ingeniero Vidauro Carpio Incio, es presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Gracias. Para agradecerle su participación en la conferencia del capítulo en el marco del 56 aniversario del Consejo Departamental de Lambayeque. Agradecemos también la magnífica ponencia de la ingeniera Luciana Cruzado Centurión, quien también pertenece a nuestro capítulo. Y en esta oportunidad le damos a hacer entrega virtual de su certificado por su participación como ponente en la conferencia Procesos Organizacionales en la Gestión Empresarial. A ver, voy a compartir, bien, entonces, que, que a la letra dice, bien, certificado otorga al ingeniero, ingeniera, CIP, Luciana Cruzado Centurión, por haber participado como ponente en la conferencia Procesos Organizacionales en la Gestión Empresarial. Desarrollado por el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas el veinticinco de agosto del veinte veintidós. En el marco de los cincuenta y seis años de creación del Consejo Departamental de Lambayeque, con la duración total de dos horas. Quien firma, eh, mi persona, ingeniero Vidal Ocario, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y del decano, el ingeniero Carlos Burgos Buantanero. Eh, no sin antes, eh, agradecerles por, por su participación en la ponencia, y los que desearían el certificado pueden, este, es opcional, ¿no? Podrían acercarse al, a tesorería del primer piso de oficinas de Malta y Sábano, para que se hagan el, la creadora al certificado, ¿no? Con el costo de veinte soles, como ya habíamos, este, anunciado anteriormente. Entonces, agradecer nuevamente a Luciana por su participación, y esperamos que en otra oportunidad también, este, nos brinde otra de sus, este, ponencias, como el día de hoy, ¿no? Agradecemos su participación, y buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Agradecerle también, ingeniero Vidal Ocario, por la consideración ante esta, esta ponencia, y en conmemoración a los cincuenta y seis años del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Gracias a todos por su participación, y espero que esta, esta charla informativa, este, este webinar informativo, les haya servido para ampliar los conocimientos en función a los conceptos en sí, de los procesos que ameritan tener dentro de una organización. Muchas gracias a todos, y buenas noches. Buenas noches.